Pues vean, esta es la nieve de mole, híjole. ¿Qué tal? Ahí les va, ahí les va. Una piscina natural que la gente está actualmente disfrutando. La Potosina es una tortilla roja y está doradita, en la parte de adentro pues tiene papita. Y aquí es una tortilla hecha a mano. Se dijo que hace muchos años pues esta parte de aquí era un cementerio. Este sitio pues dentro encontrarás muchas construcciones que te van a transportar a otra dimensión. ¿Qué onda mis amigos? Yo soy Cheche, bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, seguimos aquí la aventura en la Huasteca Potosina, conociendo nuevos lugares, conociendo nuevos puntos turísticos de aquí de la zona. Y bueno, una partecita porque la Huasteca es grandísima. Y bueno, estamos aquí con nuestro operador Don Jacinto, ¿cómo está? Hola, bienvenido. Y bueno, también acá nos acompaña en esta ocasión nuestra guía Zuli. ¿Cómo estás Zuli? Hola chicos, muy bien. Y en esta ocasión pues el grupo también creció y aquí les presenta a dos nuevos amigos. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Yo me llamo Adrián. ¿Adrián? Y yo Mabel. Y Mabel. ¿De dónde nos acompañan? Venimos de Nuevo León. De Nuevo León. ¿Es su primera visita? Tenemos familia aquí, pero vivimos en Nuevo León y no ya hemos venido anteriormente aquí a la Huasteca. ¿Y qué tal les ha parecido los lugares que han visitado? Pues están muy hermosos. Sí, ¿verdad? Nos recomendamos. Y Zuli, ¿a dónde vamos a ir el día de hoy? Ahorita vamos hacia el jardín subrealista de Edward James. De hecho ya estamos a, yo creo, unos 40 minutitos de llegar. Está muy padre este lugar. Yo creo que es uno de los lugares más conocidos o como el top número 3 aquí en la Huasteca. Todo el mundo quiere venir a conocer el jardín. Pues bueno, hoy tocó conocer el jardín. Así que ya estamos casi llegando. Unos cuantos minutos más y ahorita lo vamos a conocer todos. Así que nos vemos en el siguiente punto. Y bueno, mis amigos, nos encontramos en el jardín escultórico de Edward James. Y nos encontramos aquí con Carlos Carranza. Hola, ¿qué tal, chicos? Que va a ser nuestro guía el día de hoy. ¿Cómo estás, Carlos? Claro que sí. Pues mira, aquí nos encontramos en uno de los recintos más monumentales de México. Estamos en el jardín escultórico de Edward James. Este sitio, pues dentro encontrarás muchas construcciones que te van a transportar a otra dimensión. Cada puerta que tú cruzas del sitio, tipo como las películas de Alicia en El País de las Maravillas, hay muchas construcciones totalmente surrealistas. Te tronará la imaginación tratando de entender que era en realidad lo que Edward quería plasmar en las construcciones. Caminos, puentes, escaleras que te llevan a la nada o prácticamente te vuelven a regresar al mismo sitio. Que ahora el secretario general de turismo en México, Miguel Torruco, está catapultando a Gilitla como una de las capitales del surrealismo. De este lugar, ¿desde qué momento empieza a crear la primera estructura? Hay fechas en algunas construcciones de las que se estuvieron llevando a cabo. Hay construcciones que te marcan de los 70's, hay construcciones que te marcan de los 80's, de los 40's, del 47's. Ok. Cuando este personaje llega a Gilitla a pintar un cuadro totalmente en concreto entre la selva. Pero él en sí llega a montar a un orquidiario, así que llega en busca de orquídeas, junto con un sonorense llamado Plutarco Gastelum. Edward compró algunas hectáreas aquí, cultivó más de 15 mil botones de orquídeas, pero en 1962 cae una helada, una nevada. A Edward se le murieron, se le marchitaron las orquídeas con las que él contaba dentro del jardín. Ok. Y empieza con la construcción, incluso inmortalizó muchas plantas en concreto sobre las montañas, sobre las construcciones. Que bueno, los invitamos a que visiten este lugar tan mágico, que ahorita que entres te vas a impresionar por el tipo de obra que se llevó a cabo. Pues perfecto amigos, ahora sí que ya me quedo con las ganas de entrar, de conocer este lugar. Y que definitivamente es uno de los lugares que dentro de los tours que hacen aquí en Gilitla, tienes que pasar sí o sí a este lugar. Claro, claro, y recomendado. Aparte un dato muy interesante, Edward James se graduó en la Universidad de Oxford, en Literatura y en Artes. Tuvo amistad con Salvador Dalí, Leonora Carrington, René Magrí, Remedio Subaro, Palo Picasso. Sí, Edward, tanto a Leonora Carrington como a Salvador Dalí. Edward llegó a adquirir algunos cuadros de estos personajes, ¿no? La única que visitó a Gilitla fue su amiga Leonora Carrington. Se tiene el registro de tres visitas, que se mencionan que fueron más de tres. Dalí, Dalí no visitó Gilitla. Dalí en algunas entrevistas decía que no toleraba llegar a un país que fuera más surrealista que todas sus obras juntas, ¿no? México, México, reconocido como el único país surrealista por excelencia por el padre del surrealismo, André Breton. Guau, parte de esto vamos a vivir, así que no se diga más y vamos a entrar. Claro, saludos chicos. ¡Gracias! 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 Y bueno mis amigos ya nos encontramos en el siguiente punto que es justamente el pueblo de Jilitla o Xilitla que la mayoría de aquí le dicen Jilitla y les quiero presentar a alguien que es un personaje de aquí del pueblo de Jilitla que conoce mucha de la historia curiosidades y cosas aquí del pueblo y es precisamente nuestro amigo Salvador. ¿Cómo estás amigo? Hola, buenas tardes, bienvenidos a Jilitla, de hecho realmente lo que es Jilitla es un pueblo muy antiguo, realmente tenemos la primera iglesia fundada en San Luis Potosí, esta iglesia es del siglo XVI de 1550-1557, fue la iglesia que también realmente se utilizó para celebrar lo que es la boda de Plutarco Gastelum Esquer, el que fue apoderado realmente legal de Edward James, de hecho a un costado hacia abajo hay una escalera donde está la casa de Edward James realmente esa casa Edward James la hizo para que viva Plutarco con Marina, Marina de Amazares de apellido español, nacida en Jilitla, pero que eran cuatro hijos, que fue un varón y tres mujeres, Inés, Plutarco, Gabriela y Leonora, se llama Jilitla con X y se pronuncia Taciol con Z porque es lugar de caracoles o lugar de cozoles, los cozoles es el camarón rojo de Río Dulce, ahorita estamos en lo que es la parte de la plaza que realmente se dijo que hace muchos años pues esta parte de aquí es la casa de la plaza 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 de la pl era un cementerio como casi en la mayoría de los ex conventos, creo que había bastantes tumbas se platicaba del ex convento que se usó realmente como lo que es cuartel, celdas, cosas que realmente utilizaba la gente como cantinas hasta que fue rescatado y de hecho realmente pues es un ex convento muy antiguo visitado por mucha gente por ejemplo del pueblo que me podrías contar Salvador, de aquí de Xilitla, que es lo que la gente encuentra, que es lo que puede comer, hay alguna comida local, alguna artesanía hay pues necesito de artesanías, la comida local pues realmente vienen siendo las enchiladas huastecas con la cecina, los bocoles, lo que viene siendo el sacahuil, los tamales de indita en la mañana pues podemos encontrar café calientito en lo que es la parte del sitio, en un lugar que se llama La Joyita para delitarse de lo que viene siendo un buen sacahuil y aparte ya en la tarde venir a lo que es la parte del mercado artesanal porque la gente realmente vende muchos antojitos mexicanos ya por la noche nos encontramos con sitios como lo que es la casa vieja, lo que viene siendo la naranja, donde también se pueden desgustar algunos platillos se vende mucho aquí lo que es la comida huasteca en lo que es la parte de Xilitla, Xilitla está situado en la parte de lo que es la Sierra Madre Oriental estamos viviendo casi a 700 a nivel del mar, el mar va a ser casi a 3 horas, lo que viene siendo la parte de Tamaulipas, Altamira y aquí es un clima húmedo todo el año, ya que Xilitla también se cataloga como lo que es la perla de la huasteca en etapa invernal, viniendo por la carretera 120, la San Juan del Río, ya sea de arriba de lo que es Querétaro o de abajo de por valles Xilitla se ve entre una concha de niebla, puros pocos adentro y se llama la perla de la huasteca donde un día se dice que realmente don Eduardo llegó también aquí a Xilitla para ver a su familia adoptiva y no traía abrigo, se pone papel de baño y entra cálido, pero pensaron que era como lo que es una momia que iba realmente caminando entre lo que es la niebla, tenemos lo que viene siendo pues fincas cafetaleras, morteadoras, cafetales pues los invitamos a que conozcan esos lugares esta ha sido parte de la historia de lo que pueden encontrar aquí en Xilitla que mucho de esta historia se basa en Edward, ¿no? en Edward Leín muchísimas gracias Salvador y bueno pues ya lo escucharon, vengan al pueblo mágico de Xilitla y conozcan toda su historia, todas estas leyendas y de verdad esta belleza de pueblo que no se tienen que perder en una parada de la huasteca potosina para cualquier información el whats es el 481-331-8619 Salvador Chávez servidor que de antemano va a estar apareciendo ahí en la pantalla para que puedan contactar aquí a nuestro amigo Salvador y les pueda contar toda esta historia y bueno muchísimas cosas más que tengan buen día, muchas gracias y bueno amigos hemos hecho una parada para la comida y obviamente tenía yo que probar comida local y en este caso pedí unas enchiladas huastecas que me están comentando que no tienen nada que ver con las potosinas ¿verdad? no tienen nada que ver, ¿estas qué tienen? bueno la diferencia de la huasteca y la potosina la potosina es una tortilla roja y está doradita en la parte de adentro pues tiene papita y aquí es una tortilla hecha a mano está bañadita con salsita con chilito de tomate en esta ocasión las que tú estás comiendo están acompañadas de huevito y queso aparte le ponen más quesito en la parte de arriba también tiene una ensalada, frijolitos y un pedazo de cecina que es muy buena la cecina de este lado de la huasteca unas tortillitas rellenas con huevito y con queso ¿verdad? así vamos a ver, provechito provecho ¿qué tal está? robena de huevo está bien sabrosa nunca me las hubiera imaginado con huevo sinceramente yo le hago una de queso ¿cómo le está mejor? las dos me gustaron mucho porque el queso es fresco pero me sorprendió mucho el sabor de la de huevo creo que me gustó un poquito más la de huevo sí, definitivamente y bueno la cecina también muy sabrosa la cecina de este lado de la huasteca es muy buena yo estoy acostumbrado a la cecina de la parte del centro del país que es un poco salada esta no está para nada salada sí, exactamente riquísimo pues bueno esta es una de las comidas locales las enchiladas huastecas y bueno pues provechito y nos vamos en el siguiente lugar y bueno mis amigos nos encontramos ahorita en otro punto ¿cómo se llama este lugar? este se llama el nacimiento de Huichihuayá Huichihuayá aquí es el punto como donde nace el río más importante de esta zona se puede decir justamente enfrente de nosotros y atrás podemos ver de hecho se denomina que este es uno de los lugares o los ríos con el agua pues más helada de aquí de la región ahorita la puedes tocar y el agua está heladísima digo yo no soporto mucho el agua y aparte no traje traje de baño pero bueno la verdad es que lo que me encanta de estos lugares es el color del agua el color del agua muy transparente de fondo se ve así azul no sé justamente por eso y por su belleza es que la mayoría o de las personas de aquí ya lo hicieron como pues un paraje para venir a bañarse como ya te has dado cuenta pero es un manantial una piscina natural que la gente está actualmente pues disfrutando que se disfruta así más que los calores de la huesteca que digo ahorita está un poco fresco o por lo menos aquí se siente fresco teníamos frío pero digo al final de cuentas pues es gustos de cada quien y se disfruta de alguna u otra manera ahorita nos vamos a echar un clavado nosotros también a ver así que bueno pues mientras vamos a disfrutar de este lugar de la naturaleza del espacio y pues nos vemos en el siguiente lugar ¡Gracias! ¡Gracias! y bueno amigos ya estamos en la la última parte del recorrido del día de hoy pero hemos hecho una parada justamente camino de regreso ¿verdad? ¿Aquí cómo se llama? esta es una parada que siempre hacemos en todos los turcas que unimos hacia Xilitla todo este es un corredor donde puedes encontrar un montón de nieves artesanales y más que nada para comprar como souvenirs cositas y todo eso también está súper padre y en especial dije que paramos aquí para que probara la nieve de mole que es una nieve que... bueno tenemos nieve de nopal, nieve de fresa pero la de mole creo que no se la puede perder sí y justamente creo que saben que mi comida favorita es el mole pero en nieve nunca me lo imaginé probar y justo hace rato que nos los estaba comentando dije pues hay que probar la nieve de mole a ver qué tal sabe ¿no? además como dices ¿no? que en este lugar pueden pararse a probar nieves, artesanías y demás pero ¿qué más? ¿qué sabores de nieve serían las locales? las locales, mira aquí hay una nieve que le llaman la huasteca esta es la nieve que tiene como las frutas típicas de aquí que viene siendo como el jovo, el liche, me parece que tiene maracuyá esas son y pues también te las recomiendo de hecho en este lugarcito te dan como a probar antes de que tú elijas la que quieres te dan a probar y ya ves cuál es la que mejor te parece pero la huasteca sí se llama y esas son como las típicas de aquí de las frutas perfecto, pues vamos a probar algunas y vamos a ver por cuál decidimos llevarnos ¿no? pues vean, esta es la nieve de mole híjole ahí les va, ahí les va del 1 al 10 pues no sabe mal ¿eh? no, no sabe mal, o sea se siente dulcecita pero al final yo siento que sí te pica un poquito sí, de hecho al final como que se deshace el picante no sé y sientes el chivito pero tal cual, es como si te probaras un mole congelado literal ¿eh? solo que un poquito más dulce más dulce pero no hay como, ya sabe raro yo siento que es rica pero como que lo pruebas y ya no una, dos, pero para terminar un vasito no, no lo hago muy complicado ¿no? si has conocido a quien se lo acaba un vasito no, no de hecho este, no tiene mucho que he visto que empezaron a hacer o sea sabía que tenían de nopal, tenían de tequila, de cerveza llegué a ver pero de mole, este, cuando la vi también para mí fue la novedad me había recomendado otra ¿no? la huasteca me puedes dar a probar la huasteca por acá pero en serio, uff, que rarísimo ¿eh? es muy rica esa es muy muy raro, el sabor en serio me ha sorprendido he probado nieve de aguacate por ejemplo también aquí tiene nieve de aguacate que es muy sabrosa, muy rica y esta es la huasteca la huasteca ¿verdad? muy rica está riquísima son sabores muy frescos ¿cuáles son las frutitas que tiene? la huasteca, este tiene liche, maracuyá jovo y mango liche, maracuyá, jovo y mango o sea, son esas combinaciones que son pues como frutas típicas de aquí de la región y la de yaca también que le llaman la de los siete sabores porque pues depende de tu paladar es el sabor que vas a tener a ver, una más de yaca y ahora sí pido y ya te decido y ya me decido por qué ¿qué tal estuvo esa? a esa también está muy buena ¿sí? a mí me supo un poquito más como a papaya a papaya pero es yaca bueno, a mí me gustó la huasteca de Junitiam la huasteca riquísima y de mole pues pruébela, pruébela es un sabor raro como dices, no me acabaría yo un vasito no es desagradable es como que pruebas uno y con ese está se gustó y es que al final te deja el picante entonces, quién sabe si lo lleguen a aguantar pero yo mientras me voy a llevar una huasteca otra de las cosas que nos comentaba es que justamente las artesanías ¿no? y este tipo de bordado es de aquí de la zona ajá, este es el bordado Tenec, mira como lo pueden ver ahorita lo podemos encontrar tanto tanto en sombreros tanto como en tenis que este que viene siendo como un que así le llaman para niña este pues lo podemos encontrar en varios tamaños y es el bordado Tenec bordado Tenec Tenec que es pues de las culturas de aquí de la de la región que predomina es una huastequita como se le conoce igual de esta manera también mira que así es como la vestimenta que viene siendo como el petó el quexque y su faldita la vestimenta es típica de aquí de la mujer huasteca esta última parada del recorrido del día de hoy me ha dejado sorprendido con ese sabor de nieve de mole muy raro de verdad muy raro pero pruébenlo si vienen por acá tienen que probarlo así que ahorita pues ya nos vamos a despedir casi pero todavía no así que nos vemos ahorita en un ladito más y bueno mis amigos hemos llegado al final del video en este recorrido que hicimos con nuestros amigos de Aris Huasteca que vivimos y conocimos una parte de Jilitla pero el día de hoy pues me voy a quedar aquí en Jilitla en un hotel que está preciosísimo pero ese se los presento en el próximo video así que amigos nosotros nos despedimos recuerden que toda la información de nuestros amigos de Aris Huasteca va a estar en la descripción para cualquiera de ustedes que quiera hacer estos recorridos o más porque todavía tienen más mándenles mensaje que les manden los paquetes los precios de todo lo que tienen porque tienen diferentes desde completos con hospedaje comida, entradas hasta únicamente transporte lo que ustedes necesiten lo que ustedes quieran ahí les pueden ayudar así que pues por el momento nosotros nos despedimos y nos vemos en el próximo video que de verdad les va a encantar también y vamos a conocer también otra parte de Jilitla así que nos vemos en el próximo video mis amigos les mando un gran gran abrazo y recuerden si les gusta este contenido compartan hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!